Bueno, vamos a intentar hacer el reto. Esta primera es de calentamiento, facilita, porque no disparan. Venga, pues arriba te voy. A ver, ahora. Vale, 660 puntos. Bien, empezamos bien. Esta es una máquina que yo me acuerdo de haber jugado de pequeño. Con cuenta que es una máquina de 1980, es decir, que tenía 10 añitos. Era muy escandalosa. Primera vida perdida. Y ya salía la pelotita. La pelotita, sabéis que lo que hace es que sale y es invencible. Cuando pasa un poco de tiempo para meterte prisa. Es decir, que luego esa misma idea se usó en muchos juegos. Yo digo que es familia de... Podríamos llamarle Harry. Porque te voy diciendo que tiene Harry. Sale en muchísimos juegos. El que dice Harry Up. Es decir, mete de caña que ya tenías que haberlo hecho. Tocada, bien. Ya. 2.400, última vida. Esto lo mejor es disparar varios. Porque como anulan los disparos... Ya. Uy. Ahí va. 2.660, pero lo puedo hacer. Ahí estamos. 2.770. Señores, estamos a punto de pasar el bono. Ahí. 2.800, todavía no. 2.920. Ahí vamos a irnos, que va a alcanzar. 2.970. 3.020, conseguido. 3.020, conseguido. 3.020, conseguido. No estoy usando la versión que tiene voces. A ver, los amarillos, que los he llegado a ver alguna vez. Pues no estoy seguro. Hay una versión con voces y en español, pero... Ah, se acabó. Lo añadieron en el MAME 161. Es decir, uno de 2015. Yo el que tengo instalado en la máquina es el 142, más antiguo, desde el 2011. Entonces, estoy pendiente de actualizarlo y actualizar las ROMs, claro. Mentele el roce completo. Y por eso he usado esta. O sea que con lo que decía... Bueno, decía que quería explicar cómo ponerlas. Cómo poner la versión en español. Entonces, primero voy a decir cómo cambiar en esta los textos, los que traía. Desde el menú de MAME, los D-Switch, hay una versión que te pone language, lenguaje. Por defecto viene en inglés, pero se le puede poner en español. Entonces, al cargar, pues va así. Eso es, sin cambiar el botón. ¿Qué ocurre cuando queremos usar un clon y tenemos en la lista los clones bloqueados? Pues lo que hacemos es... Vamos... Que como no sabía cuándo lo iba a sacar, pues esto ya no lo he dejado preparado. Nos vamos. En C, Hyperspin. En Databases, MAME. Hay que editar la lista MAME. Con un editor de textos. Se podría hacer con el blog de notas, pero para editar textos... Pues hay un programa que se llama Notepad++ o más. Y ahí lo que vamos a editar... Vamos a ver... Voy a coger el ratón. Os voy a enseñar, por ejemplo, lo que he hecho... Por ejemplo, lo voy a hacer con el Sunset Riders. Buscar esto en el archivo actual. Y veis que tenéis... 4 jugadores, 2 jugadores. Este yo cambié cuál es. LDE, 2, 4, 1 de estos. Sunset Riders, este. ¿Cuál es el que tengo puesto? 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 EDC, EDB. Aquí está. Fijaros. Que en la lista... Esta es otra de las cosas que tiene buena Notepad. Que lo identifica como casillero. Como tablas. Y entonces vienen con colores. Y viene aquí una lista para poder buscar. muchísimo mejor entonces habéis visto este te pone clone of y te pone el nombre con lo cual yo lo que le he hecho se trata de borrar eso y se ha puesto dos players versiones de b donde ponía clone of le he borrado los datos con lo cual es igual igual que la normal que no pone nada con lo cual el hiper spin no te lo va a identificar como un clon con lo cual va a salir si tiene bloqueado si tienes la lista para que no aparezcan los clones este te va a salir porque no lo identifica como clon y lo puedes usar luego mame pues sabe que es un clon que la lista le da lo mismo una vez que arranca mame sabe que tiene que sacar los datos que tiene que sacar y luego ya pues si queréis que aparezca la rueda y todas las cosas pues os apuntáis tenéis en cuenta este nombre y el de la original para copiar los datos de la rueda y de todo eso lo que tenemos en media las imágenes la build donde veáis el juego que es pues lo copiáis directamente y ya estáis y tenéis los dos como es poquito pues ya estáis eso ha sido todo ¡Gracias!